Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. La retórica del golpe no está acalando. El gobierno de Luis Arce está invirtiendo recursos humanos, dinero, tiempo y sobre todo está confrontando el país con el único objetivo de imponer la retórica del golpe de estado. Pero según la más reciente encuesta de cultura interactiva para noticias al día, la mayoría cree que en 2019 hubo fraude electoral en favor de Evo Morales y no ha sido un golpe perpetrado por Janine Añez. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Vamos en viaje, vamos en vuelo con esta información y recuerde también que estamos apoyando 100% al pueblo boliviano. Ante la pregunta, ¿usted cree que Evo Morales cometió fraude en la elección presidencial de 2019? El 61,8% dijo que sí. El 25,7% expresó que no y el 12,5% afirmó que no sabe. En la misma línea, el 65,2% respondió que la salida de Morales del poder en 2019 se debió a su renuncia, mientras que el 33% aseguró que obedeció a un golpe de estado. El estudio que se realizó entre el 10 y el 16 de septiembre aplicó 800 entrevistas con un cuestionario semiestructurado a través de un sistema de consultas en línea. Cuando en los encuestados se les consultó si consideraban que Añez participó en un golpe de estado en contra de Morales, el 58% dijo que no, el 32% respondió que sí y el 8% indicó que no se sabe. Como se puede apreciar, el porcentaje de quienes creen en el discurso oficialista del golpe apenas cruza la barrera del 30%, es decir, se centra en el considerado núcleo duro del más. Estos resultados deberían permitir al gobierno hacer una evaluación sobre si le conviene políticamente continuar adelante con su estrategia de persecución política en contra de los opositores o si es mejor buscar la reconciliación entre los bolivianos para capiar la crisis que aqueja al país desde diversos ámbitos y que no se diga que se trata de buscar justicia porque los procesos que se han armado contra Añez no tienen nada que ver con los hechos de Sacaba y Sencata, sino únicamente con el supuesto golpe. El presidente Luis Arce debería estar preocupado porque cuando está próximo a cumplir el primer año de su gestión ya muestra un desgaste en su imagen. Esta percepción tal vez se deba a su estilo confrontacional y a la ausencia de verdaderas medidas para encarar la crisis. Según la misma encuesta, en comparación con el mes pasado, la confianza buena o muy buena en el presidente descendió de 33,8% a 29,5%. En la misma línea, el porcentaje de quienes califican la gestión de Arce como buena o muy buena descendió del 32,7% al 26,4%. Arce está rifando su propio prestigio nacional e internacional al tratar de sostener una retórica que no tiene asidero y eso poco a poco le irá pasando factura. Ese debería ser un punto de viraje en su estrategia porque después, cuando se desencadene una crisis política profunda, puede ser demasiado tarde. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Noticias al día. La posibilidad de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dé su resolución de medida cautelar y ahí es posible, es posible, es una presunción, que pueda decir de que se les dé libertad domiciliaria a la señora Áñez para que se defienda de esa manera. Entonces nosotros decíamos que por lo menos debería ser un monto de dos tercios del patrimonio que tiene la señora Áñez como garantía. Porque si es una garantía de 10 mil bolivianos, 50 mil bolivianos, es un pelo a un gato. Por lo menos un millón de bolivianos, decíamos nosotros, de garantía que debería poner para que ella no se dé a la fuga. Y sus hijitos no aprovechen esta situación para hacer escapar a su mami y después liberarle de toda culpa. Y ahí nos olvidamos de los muertos, de los heridos y de los torturados. Entonces justamente esa era una sugerencia sobre una pregunta que nos hacían, pero también dependiendo de la resolución que saque la CIDH. Es una solicitud que han hecho, sí, es vinculante también, pero también tienen que garantizar, la CIDH tiene que garantizar a las víctimas de que se haga un proceso acorde a que esta señora también se responsabilice de los actos que ha cometido. ¿Se sabe cuánto es la fortuna de Yanine? No, no tenemos... Bueno, según lo que decía una de las embajadas, ¿cómo es? De las senadoras en Estados Unidos, la hija de Yanine se tenía una casa que va más allá de los 500 mil dólares, ¿sí? En Estados Unidos que se había comprado. Entonces, en ese parámetro, si hablamos de 500 mil dólares, estamos hablando de un muerto muy fuerte que tiene en reserva. Entonces, en Bolivia un millón de bolivianos tal vez no es nada para ellos, pero por lo menos tiene que ser significativo para que ella también no se dé a cobrar de fuga y utilice su enfermedad o sus problemas mentales para después decir que ha sido torturada psicológicamente. Entonces, en ese sentido, nosotros también nos interesa de que ella esté viva, pero también esté viva para que se responsabilice por lo que ha determinado hacer justamente con el Decreto Supremo 4078. La posibilidad de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dé su resolución de medida cautelar. Y ahí es posiblemente, es posible, es una presunción que pueda decir de que se les dé libertad domiciliaria a la señora Áñez para que se defienda de esa manera. Entonces, nosotros decíamos que por lo menos debería ser un monto de dos tercios del patrimonio que tiene la señora Áñez como garantía, ¿sí? Porque si es una garantía de 10 mil bolivianos, 50 mil bolivianos, es un pelo a un gato, ¿no? Por lo menos un millón de bolivianos, decíamos nosotros, de garantía que debería poner para que ella no se dé a la fuga. Y sus hijitos no aprovechen esta situación para hacer escapar a su mami y después liberarle de toda culpa. Y ahí nos olvidamos de los muertos, de los heridos y de los torturados. Entonces, justamente esa era una sugerencia sobre una pregunta que nos hacían, pero también dependiendo de la resolución que saque la CIDH. Es una solicitud que han hecho, sí, es vinculante también, pero también tienen que garantizar, la CIDH tiene que garantizar a las víctimas de que se haga un proceso acorde a que esta señora también se responsabilice de los actos que ha cometido. ¿Se sabe cuánto es la fortuna de Yalini? No, no tenemos, bueno, según lo que decía una de las embajadas, ¿cómo es?, de las senadoras en Estados Unidos, la hija de Yalini se tenía una casa que va más allá de los 500 mil dólares, sí, en Estados Unidos, que se había comprado, sí, entonces, en ese parámetro, si hablamos de 500 mil dólares, estamos hablando de un muerto muy fuerte que tiene en reserva. Entonces, en Bolivia, un millón de bolivianos tal vez no es nada para ellos, pero por lo menos tiene que ser significativo para que ella también no se dé a cobrar de fuga y utilice su enfermedad o sus problemas mentales para después decir que ha sido torturada psicológicamente. Entonces, en ese sentido, nosotros también nos interesa de que ella esté viva, pero también esté viva para que se responsabilice por lo que ha determinado hacer justamente con el decreto supremo 4078. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.